Continuamos acá Llegamos con el último viaje Donde se empezó a rezar la lluvia otra vez Ahí no me cierro Va a voler Mira pues M, mira al cucho ya se fue a cerrar allá Mira por favor Cucho Creo que él es el que se tiene que mojar Mira a Cucho corriendo agarró para adentro Que de asunto es suena por Cucho Para la vieja Uy, uy, uy El Cucho para adentro agarró corriendo Cucho dice Venga a ayudarnos Toma ya Vicente Bueno ya venimos con el último viaje A la casita de Bruxelles Donde se van a terminar de provocar las cosas Ya se nos agarró el agua otra vez Vamos a ver Y hoy si me arrecia Nosotros Pero si la vuelta es parada Bravo viene Mira No hay nada Que es con más Con la culpa del doctor El don te paró porque quería cobrarte a ley No hay nada porque voy a cobrar por solo eso Me voy a barraquear Gracias a que me conoces que Vivo Nos que va a contar de esta la partera Vamos para la partera ¿Qué es el caillado? ¿Cuelga? Sáles de eso, mire entre más se entra eso luego pues más luego terminamos ¿qué hay otra vez? colocando una solo que la dejen ahí vamos a meter esto se quebró vamos a meter pújalo 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 levantes empujas agarramos dos aquí dos para allá atrás ahí va a quedar sentado bajaste, bajaste, bajaste se que cuenta que hay una mesa de bus yo amo hay que bajarle un poco Ahí bajen un poco Bueno, entonces ya no quedó allá Ya no hay Solo la mesa esa, Priscielda Cuéntate Ajá, se cayó el de la mesa Falta ese todavía Mira, la mesa esa, las patas Esa ahí que es este Pero se va a joder mal Puede asesinar tu vida Pues ya no cabe ya Eso no se deshace afuera, Priscielda Pero usted necesita espacio La mesa la que se va a entrar Eso le dije yo que entrara La mesa No se no urge Y se cayó Ay no, no aguanto Esa madera de polvo Esa madera La vas a desarmar Uy, hombre, por nuevo Todo por no pagarle, señor Y por eso estaba enojado Nosotros no bajamos desde la mañana Que luego te fuiste a chupar Yo también Corrente para allá 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 Bueno, Gricelda Y ahorita Nosotros hasta aquí llegamos, Priscielda Fue un gusto ayudarle Aquí yo me encargo yo Hasta aquí llegamos ¿Ya arregla aquí con Gucho Para que se ubique el bien? Para que se ubique el bien Para que se ubique el bien ¿No? ¿No? ¿No la va a ayudar? ¿No la va a ayudar a acomodar aquí? ¿Solita yo? ¿Solita va a venir a la trastera? No ¿Eso pese? Pues la trastera Vaya malas patojas Por eso hace un rato Se hubiera venido Y hubiera avanzado en todo eso Él me puede tocar para allá La trastera La trastera, sí Está bien me la deja mirar y papá Porque ahí tiene un montón de cosas, Priscielda ¿Cuándo? Tiene que ordenar bien Ahí no la podemos correr Si tiene cama ahí Todo eso lo tiene que ordenar primero ¿Y ahí? Pero la trastera La trastera aquí lo pone Mami, las camas todas arriba ¿No hay que abrir la trastera? Cerramiento Cerramiento Bien Por eso Haga caso Yo le dije Váyase para allá Ahorita estuviera arreglado aquí Y ya haya arreglado las camas bien Mire, esto está arreglado Porque de una vez lo colocamos nosotros Cuando yo le dije a usted allá Vámonos Y en lo que pasa el agua Yo me voy a hacer otros trabajos Usted facilito Mire, ahorita sería un montón ¿No? Por el mene, él hace para acá Supóngase allá Sí No está muy difícil No está muy difícil Todavía tienes 10 mangueras Aquí está grande Sí Sí, está Solo Si usted coloca sus 3 camas allá O dos, no sé cómo le va a hacer Como es este escalero O las puede poner aquí Y pone allá el resto Ahí usted Sí ¿Tiene todo el día mañana para ordenar bien? Ajá, para mañana domingo ¿Mañana viene mucho? ¿Mañana le vengo ya a comprar? Para acabar al julio, ¿no? ¿Por quién? No Yo soy ¿Y el tapagotero no lo compraron tampoco? También, mañana le vine a poner el tapagotero Ayer Yo lo delité Yo ya no le digo ¿Vicenda? ¿Mañana lo pongo? Ah, no se les cree nada a ustedes dos Porque también así dijeron ayer Desde ayer dijimos que lo iban a comprar Dijeron que sí Y no, me vine para acá Pues ella no ¿Y las 3 horas que se quedó allá en Griselda? ¿Dónde? ¿Es la casa ahorita? No ¿De dónde está pagotero? ¿Cuánto le roba desde la tienda para allá? 15, 20 minutos Y de venir Pero como todo lo quiere así No, no es que lo quiera así, Willy Este es el que me sigue Además va a la nena Yo voy a esperar a mi mamá Yo voy a venir Voy a ir a la tienda Pero por el agua Pero todo más Ahí lo voy a traer Sí, porque eso le une Solo que no, si uno mucha paciencia Porque ahí se le va a batir Mañana sí le voy a O traeselo vos mucho O sea que solo se lo vengas a dejar Si no vas a estar aquí En la moto Vení rapidito Y Griselda aquí está Se lo pongo de una vez Y ahí se acabó el pleito Porque la Griselda Si lo traes No lo va a poder poner Todo el mundo la Griselda La lámina No la cortaste tampoco Mañana la voy a cortar No, mamá Yo por mañana Siempre dice Yo el lunes voy a venir A ver si está A ver si es cierto No, va a ver Voy a poner esto Y voy a poner tapagotera No hay Ya, muchas debajo del agua Hicimos todo Somos tipos Yo dije que ya no iba a ayudar Con la platera Pero termine ayudando Clávela también Porque ahí se está desarmando Esas plateras Son para que es dura y no añales Y lata Y así como se moja Se arruina Creció la tabla Y su mesita Que ya no Un año Usted Griselda Griselda Un año le tardó la mesa Si Estas quieren bastante cuidado Esta mesa no es de dejarlo así Porque se infla Si vos la dejas así Le cae una gota Así 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 como está Estas son bonitas Pero hay que Ese material es delicado No le puede caer agua Porque se llena Es bien delicado Es play O sea lo que venden ellos Es la estética Que es bonito Y todo eso Pero donde es ya Por ejemplo Este se ve un poco más rústico Hay otros que son bien Pero estas son las Las meras meras O buenas Las rancheras Estas Si porque esta es de madera Esta es de pino Pero es de madera Si es de madera Acá si usted compra uno De los otros Griselda Con una vez que se mueva de cara Se queda torcido La otra vez De la mano le quedan los pedazos Porque es igual Ese es Igual a ropero Que tiene el piti Ah si De esa madera Es Si Es de este Esos son bonitos Pero así mismo Hay que mantenerlos Bien cuidaditos Porque si no se joden Si no se joden Bueno Griselda Mire Si Si Ya está en su casa Ya está en su terreno Ya si se va de aquí Es porque ella ya Lo decide así Jesús Como voy de aquí Si es mi terreno Esto ya es de Es un regalo Dijo la suscriptora Que es un regalo De los dos niños Aquí nadie la va a sacar Nadie le va a ver cara Que es un regalo Solo voy a la regalar 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 Solo voy a la cara Yo se lo digo así No Que Gracias a Dios Le doy Willy Que tengo ahorita Donde vivir Yo le doy Gracias a Dios Que ya mis niños Ya tienen donde estar Ya no van a andar así Rebotando Como yo anduve antes Cuando yo Incluso todavía Todavía Digámoslo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hoy día Bricelda Si ya se va a rebotar Es porque ella quiere No Ya tiene donde estar Yo gracias a Dios Le doy a usted Que tengo Ya no va a tener problema Porque de ahí Se salió con problemas Según se yo Había unos malestares Ahí en la casa Que no me corresponde Decirlos a mi Lo mismo pasó con Así pasó con Mari Yo no salí con problemas Hay unos malestares Ahí de problemas Va pues Ella sabe Pues a mi no me dijo Que fue ella Vaya Pero yo no me dijo Así se escucha Yo no voy a decir Hasta no saber Yo ya le pagué A lo que ella me dijo Le pagué los 200 que sale A la señora Le di las gracias Incluso delante de usted Le di las gracias Pero solo fue pasoncito Muchas gracias Y ahí nos vemos Que Dios la bendiga Le dije por la forzada Que me dio Pero los 200 que sale Ella puso precio O usted le dio una salida Ella fue la que puso el precio No fui yo No fue eso Ella puso el precio Que ella 200 me iba Disfrute su terreno Y su casita Por el momento Esta bonita Muchas Viéndola bien Bonita Y no yo vivía así Lo único Que nos está chapaleando Esas luceras A ver si nos van a venir a salvar Pues como ya le dijeron Ahí solo Dios sabe Mucha que va a pasar Ahorita por lo menos Está aquí No porque yo ya hablé Con el señor Ya que le voy a Pero mire pues Ahorita le alegó ya Ajá No pero nos bajamos Bueno viejo Hay razones Porque dice que Pucho Ayer estaba tomando Y no tenía piso Pero no es mi culpa Porque él dijo Que no tenía piso Y que fue lo que dijo Ahorita que si hay Pero no quiere pagar Y él entra a las 2 de la mañana Y está chupando ¿Qué pasa eso? No me interesa Y que mire Julio Y no acaba de decir Y no acaba de decir Lo que me enoja Que él Porque le dijo al señor Que no tenía dinero Para pagarlo Ni al nene Le ha dado piso Y si no le interesa ¿Qué pasa eso? Está chupando del nene No lo del nene No lo de que él hace No me interesa a mí Hay que mire que hace Porque es su vida de él Si él Anda tomando Él anda a las horas de la noche Pues ya él Nos retiramos Griselda Que esté cómoda Oye Después de que no le Porque me enojó Al final terminé No Pero no No lo insulté Gracias Muchas gracias Muchas gracias a las personas Que viven a Griselda Gracias a todos Y ahí Coméntenos Cómo está la casita De bonita De fe De fe